Ayer a través de la Presidencia de la República o en el Palacio de la Presidencia de la República con Luis Abinader, el Jefe de Estado, la Vicepresidenta de la República y el Director del Senasa, el señor Santiago Jacín, pues se dio a conocer una buena noticia para los afiliados a esa ARS, que ustedes saben que Senasa es del Estado Dominicano y tiene la particularidad de que tiene un sistema contributivo y subsidiado. El contributivo es tipo las ARS privadas que una persona cotiza en la Seguridad Social y esos recursos le llegan al Senasa, pues a través de su seguro privado, que es un seguro privado, vamos a decirlo así, entonces recibe esa asistencia. Pero también Senasa tiene a los contributivos, los contributivos que son unos 5 millones de personas que no trabajan o trabajan pero son personas muy pobres con estratos económicos por debajo del umbral que no pueden cotizar en la Seguridad Social, pues entonces el gobierno a través del Senasa subsidiado pues les facilita un seguro de salud que tengan acceso a él desde que se puso en vigencia el plan o el sistema de Seguridad Social. Pero también tiene a los jubilados, que una parte de jubilados está a cargo del Estado Dominicano y eso son unos 87 mil personas. En el caso del contributivo, el Senasa tiene una masa poblacional de unos 1,388 personas afiliadas, es decir, gente que está pagando el seguro de salud, ya sea a través del plan básico o a través del plan contributivo porque Senasa tiene el plan contributivo. Ustedes recuerdan, hace poco se hizo el anuncio de los policías que ingresaron al Senasa Premium que eso es una categoría del seguro contributivo, pues ellos están pagando por esa póliza y otras personas que han ingresado al Senasa. Ahora bien, ayer se hizo el anuncio no solamente que se va a extender a 2 millones de pesos la cobertura para los casos de pacientes con enfermedades catastróficas, hablamos del cáncer y otras enfermedades que por la magnitud, por lo que implica, tienen un alto impacto en la vida de quien la padece, pero también de la familia porque los medicamentos, el tratamiento es altamente costoso y ese millón de pesos que es el que se tiene contemplado hasta ahora de acuerdo al plan de salud y lo que se ha acordado en el Consejo de la Seguridad Social, pues básicamente no les resultaba en mucho a los pacientes un millón de pesos por año y al final el Estado también asumía a través de la unidad de alto costo, ya sea en medicamentos o en tratamiento, porque es la responsabilidad del Estado. Pero quiero ponerles un poquito de lo que hablaba Santiago, el señor Jacín en el día de ayer cuando se hizo el anuncio, porque también hay otros elementos que entiendo y he visto algunas personas analizarlo, que son importantes para el debate a esta buena nueva que han traído al pueblo dominicano. Lo que tenemos cubierto, vamos a cubrir 16 eventos catastróficos, lo que nos da a nosotros la garantía de que ese paciente por año va a tener la cobertura de 32 millones de pesos si Dios le da a él diferentes patologías médicas. Para eso van a tener el Seguro Senasa y el respaldo de usted, señor Presidente, para poderlo seguir. Y para que usted sepa, señor Presidente, ese paso que usted autorizó a dar de conseguir esa cobertura extra en Senasa, le ha conseguido un ahorro de más de 5 mil millones de pesos a los afiliados del Senasa, que van a tener esa cobertura de los 2 millones de pesos, y los bolsillos del dominicano se van a ver muy mejorados, señor Presidente. Eso se le va a cubrir, señor Presidente, a 7 millones 328 mil 343 personas, porque en su gobierno no hay una diferencia de clase de que si es contributivo o si es subsidiado. Desde el más pobre hasta el más rico asegurado por Senasa va a tener la cobertura en las 16 patologías para que sepan que todos van a estar cubiertos sin tener que pedir favores, sin tener que acercarse a los políticos, empresarios, candidatos para que sean cubiertos estas patologías. Las condiciones y procedimientos nosotros vamos a cubrirle en la angioplastía. Y señor Presidente, para que usted tenga una idea, desde que nosotros llegamos, en un año apenas, hemos hecho más de 4 mil angioplastías con colocación de estén, que antes no se podían hacer por el alto costo, y nosotros los asumíamos, y ahora el reaseguro nos va a asumir esa parte para nosotros ir un poco más suave. También vamos a cubrir las cirugías cardíacas abiertas, cirugías vasculares, cáncer de adultos y pediátricos. Bueno, ahí ustedes estaban viendo los detalles que daba el director del Senasa, explicando no solamente el aumento con relación a los 16 eventos que se han dispuesto, sino que el Senasa ha dado cobertura a otros procedimientos que no están dentro del plan y que ahora, o sin esa condición, pues sea así, y que ahora ya va a estar cubierto a través de lo que son esos 16 eventos. Es decir, que la gente, esos 2 millones son por diagnóstico, para que la gente entienda lo que es ese evento. Bueno, si usted tiene, digamos, un cáncer en equiparte, usted tiene los 2 millones de cobertura durante el primer año, pero si a usted se le detecta otra enfermedad también que está dentro de alto costo, supongamos un paciente de cáncer, y que tenga una combinación, digamos, de una complicación de los riñones, no sé si se da, pero son de las cosas que el ser humano puede tener, y tiene esos 2, entonces como una persona que además del cáncer probablemente necesita la diálisis, que esto es un procedimiento de alto costo, pues tendrá 2 millones para tratamiento de cáncer y 2 millones para tratamiento del aspecto de los trasplantes con los pacientes de hemodiálisis y todo este tipo de cosas. Es como un ejemplo le estoy poniendo, porque no sé si médicamente se han dado esas 2 condiciones, pero es para que la gente lo pueda contextualizar. Algo importante que dijo el señor Hassin en el día de ayer es que han contratado un reasegurador, es decir, que el Banco de Reservas está asumiendo el riesgo que Senasa ha decidido asumir, varga la redundancia, con estas nuevas coberturas. ¿Esto qué quiere decir? Y nos explicaba y me explicaba en la mañana un asesor de seguros en particular que me hablaba al respecto, de hecho es mi asesor de seguros, el señor Geraldo de Peña, tengo que darle los créditos, y él me decía, bueno, este reaseguramiento lo que hace Senasa es el riesgo que ha asumido con el aumento de esta cobertura, que son esos 2 millones, Senasa va a cubrir hasta el millón, es más o menos la idea que está dentro del plan que están ofreciendo y cual las otras ARS, entonces el riesgo por el otro millón de pesos lo va a asumir el reasegurador, que es en este caso el Banco de Reservas. Me parece una combinación muy interesante porque ahí tenemos diferentes entidades del gobierno dentro de algo que es del propio gobierno y que se está financiando y está poniéndose en ejecución a través de mecanismos del propio gobierno, porque el Banco de Reservas es un banco estatal y Seguro de Reservas dentro del Banco de Reservas es un seguro estatal, que también nos da a nosotros una mayor, digamos, un poco más de garantía. Ahora, también no es para menos ver las opiniones que han cuestionado, bueno, ¿dónde saldrá el dinero? En una parte ya se ha hablado del reaseguramiento, lo que no sé, si el millón 388 mil afiliados que está en el sistema contributivo, que es el que aporta al seguro Senasa, pues es suficiente para dar cobertura a otras 5 millones de personas que no están cotizando en la seguridad social para el aspecto de salud, si eso va a ser sostenible. Claro, no todos los 5 millones o 7 millones que están en Senasa son pacientes de alto costo, no lo es, porque no todo el mundo tiene una enfermedad de alto costo, eso es un monto reducido, no tengo la data estadística, pero sí es importante esa parte de si efectivamente se sostendrá en el tiempo, si es rentable, porque hay quienes han hecho referencia, y también hablaba, le preguntaba a Fran Aristin, que lo hemos tenido aquí también en el programa, de que si esto es sostenible, me hacía referencia de que anteriormente en la seguridad a Senasa se le tuvo que inyectar unos 500 millones de pesos porque tuvo un déficit, precisamente porque estaba dando coberturas que no estaban dentro del plan de salud, porque el plan básico no pone un límite de cuánto usted puede dar como máximo, no te dice lo mínimo que puedes dar y las ARS pueden ofrecer, y me parece muy bien lo que hace Senasa, sin embargo hay que ver esta parte de qué tan rentable es o no esto que está asumiendo el Estado, y si efectivamente es rentable la forma que lo está haciendo, pues servirá de colchón, para que las otras ARS también se pongan la pila, porque algo también que ha sido tradición en Senasa es que en principio los medicamentos o el acceso para tratamiento de alto costo eran 500 mil, Senasa lo aumentó al millón, y automáticamente Senasa lo hizo porque las ARS encontraron que su gente se le estaba yendo de la ARS privada, que son de las mayorías, Senasa ahora mismo también es del grueso de los mayoritarios, y las otras ARS vieron que la gente se le estaba saliendo, porque el sistema te permite cambiar de ARS y efectivamente cada quien busca su mejoría, si aquí me están dando un millón y el otro me está dando dos millón, pues automáticamente yo me mudo para la otra ARS, entonces cuando las ARS que son privadas vieron este tipo de cosas, pues decidieron a través del Consejo de la Seguridad Social y todo el mundo se pusieron de acuerdo, vamos a aumentar al millón de pesos, y eso motivó a que se hiciera eso, imagino, tal vez en este caso, ojalá se pueda dar este mismo procedimiento, que esto sirva de motor para que las ARS, que no son las del Estado, también aumente la cobertura a pacientes de alto costo, porque definitivamente la población que tiene este tipo de requerimiento está necesitando mayor cobertura, un millón de pesos no le alcanza ni tres meses, o después de los tres meses ya no tiene más, y el Estado ha tenido que asumir, de hecho los pacientes de alto costo con los medicamentos, ustedes ven que hay un departamento en salud pública que se llama alto costo, y esas personas que el seguro ya se le agotó el millón de pesos, pues automáticamente van a salud pública, es decir que el Estado está asumiendo eso de una manera u otra. En definitiva, todo esto me parece muy positivo, si es importante tomar en cuenta estas voces que han dicho que estas decisiones deben también de asumirse a lo interno del Consejo de la Seguridad Social, o sea, a lo interno del sistema de seguridad social, porque al final tampoco es que queremos que haya una competencia desleal entre una u otra, independientemente de que Senasa tiene la mayor carga, porque tiene el sistema contributivo, o sea, tiene subsidiado y contributivo, o sea, tiene cinco millones de personas que los está subsidiando, al contrario de las ARS privadas, que solamente tienen lo que la gente le está cotizando, y a esas es que les da cobertura. Entonces, es algo importante, ojalá sirva de pie para que también las otras ARS comiencen a dar ese nivel de cobertura a los pacientes, y no solamente se limite a los dos millones para alto costo, sino que también aumente en el catálogo de tener 16 otros eventos a cubrir dentro del procedimiento de alto costo, y no solamente a cubrirlo en los aspectos que a ellos le convenga mayor, porque en estas semanas vimos a un médico que decía que las ARS no quieren cubrir prótesis de las de calidad que ellos indican a los pacientes, sino las que ellos entienden, y que al final esas prótesis no son buenas para los mismos usuarios, y lo que la gente hace es no asume lo que le da la ARS y prefiere invertir dinero para comprar una prótesis de calidad, cosa que dentro de poco tiempo no tiene que repetir una operación. Entonces, esto es una noticia sumamente positiva, es importante tomar en cuenta los riesgos y todo aquello que implica una decisión como la que ha tomado el gobierno, que ha dicho que se conversó con la Cisarril, ha puesto el banco de reservas a través del aseguramiento, el reasegurador, que es el seguro de las reservas, que es dentro del propio Estado. Entonces, de cierto modo estamos garantizando que todo está circulando a lo interno del sistema público, y que es una manera también de eficientizar y sacar mayor provecho a lo público para darle mayores beneficios a la población, porque todo lo que es ganancia en términos del sistema público, pues obviamente tiene que entrar al sistema y favorecer a la población. Esto es una decisión muy importante, es una decisión que es trascendente, que puede sentar, digamos, las bases para que también las otras ARS se motiven a dar mejor cobertura a sus afiliados, y bueno, y si no se da, pues, la gente que se vaya a cenar, porque no hay de otra, o sea, usted va a salir de una ARS privada que no le da los beneficios, que le está dando otra que por demás es del Estado, que tiene el respaldo del Estado de una manera u otra en su acción al diario. Así que, básicamente, ese es como el contexto de lo que se presentó ayer en el Palacio Nacional, que el presidente lo anunció y decía algo importantísimo, que cuando la pandemia nos dimos cuenta que todo es accesorio. O sea, el COVID-19 nos demostró que todo es accesorio. Si no tenemos buena salud, si no tenemos un buen sistema de salud, si no tenemos la garantía de que cuando lleguen este tipo de eventos estemos protegidos, al final nada vale, porque si usted pierde la vida, no va a disfrutar de más nada. Entonces, todo lo demás es accesorio, y por eso hay que tener mejores accesos y mejor cobertura de salud, y que ojalá que también se dé el paso a que tengamos los niveles de atención primaria en República Dominicana que tanto se necesita para que la gente también pueda acceder a servicios de calidad y lo pueda obtener en los entornos donde está. Porque no es justo que una persona tenga que viajar del interior del país, estar a las 4 de la mañana en un hospital esperando un especialista, haciendo filas, pero tiene que esperar 4 meses para poder lograr un turno de que le vayan a poner la cita para la operación. Pero cuando se lo vayan a poner, toda la analítica que se hizo ya se venció, entonces le llegó la cita y tiene que repetirlo, y vuelve, y lo pierde, y lo pierde, y lo pierde, porque el sistema no está, el sistema está sobresaturado. O sea, el sistema está prácticamente, yo no voy a decir colapsando, pero sí está muy sobresaturado, y cosas que se pueden segmentar para dar una mejor atención a la población, pues se pudieran lograr con el tema de la atención primaria. Ojalá que esto también motive a que lleguemos al primer nivel de atención, y que en República Dominicana efectivamente, que veamos todo lo demás como accesorio, y que la salud sea la prioridad. Nosotros pausamos y regresamos muy brevemente con más contenido de La Cosa Como Es.